Ante la inesperada renuncia del rey del Inapán, el día de ayer, el delegado de esta institución, el licenciado Rafael Pérez Gamboa, en entrevista, nos brindó las siguientes declaraciones. Estaba saliendo del comité, al ver su mensaje de texto, le hablo por teléfono, no me contesta, y luego me dice que no se sentía bien, pero que yo le notificara a la prensa que ya no iba a ser. Pues en ese momento, regreso aquí a la oficina, empezamos a platicar con mi personal y hablarle a algunas personas, y ya tenemos a nuestro próximo rey, que es el señor Marcelo Raúl Grande Amaro. Él está aquí, ya está ensayando, porque como ya teníamos ya todo planeado, porque nosotros vamos a participar en el proyecto Cannavalesco, haciendo un baile, lo que nunca se había hecho, entonces no podemos dejar en marchas, entonces ya estamos a marchas forzadas, y aquí tenemos ya a nuestro rey, que ya está ensayando. Para esta y más información, visita www.infomedia.mx 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 www.infomedia.mx